¿Quieres hablar con Alexandra Méndez? Sí. ¿Cómo haces para así? Mira, dame tu sí, dame tu no. Alexandra Méndez va a llegar a la final de este reality. ¿Va a competir en la final con una mujer? Está como raro. Sí. ¿Alexandra Méndez va a ganar este reality? Dice que no. ¿Va a ser semifinalista de este reality Alexandra Méndez? ¿Va a estar entre los cuatro finalistas de este reality? Sí, vuelve con cuática, mira. ¿Va a encontrar el amor en Chile? No creo. ¿Qué es la que era? No, 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 miramos. ¿Y qué? ¡Estás venezolana! Déjame hacer la botota. ¡Vamos! Déjame hacer la botota. ¿Tu nombre completo? José Miguel Navarrete Navarrete. ¿Ella se llama Francisco? No. José Miguel está enamorado de ella. ¡Sí! ¡Locamente! No es lo que tú crees, amiga, es el péndulo. Quiero saber si José Miguel tiene posibilidades de estar con Jonathan. ¿O en un encuentro amoroso? No. Son una cosa nada más. ¿En una orgía? ¿En un trío? Botota Fox va a quedar entre los seis finalistas de este reality. ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos, aline! ¡A ver! ¡Chao!